Este siloés y te de parón de entrar, en contado segundo va a iniciar este partido, acá en esta tarde, mientras tanto los niños siguen jugando en el río Caña de la León. Se refrescaron con este fuerte calor, 33 grados centígrados. Temperatura muy fuerte este domingo 8 de septiembre del 2019, se va a iniciar pues este partido, el árbitro viene a pita y arranca. Lo negro es muy parecido, entonces tienen que ponerse estos petos. Este siloés y te de parón de entrar, torneos en el lenguaje de cañeros, este es el torneo de Pachita. Hay uno para cuatro, hay uno para cuatro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video